El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer envió al Senado de la República cuatro ternas para la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y aseguró que todos los servidores públicos de su gobierno han dado a conocer sus bienes. Y están a la vista de todos los mexicanos, todos han cumplido con este compromiso, detalló que las ternas son, la primera, Paola Elizabeth Chávez, Ángel Carrizales y Luis Linares, la segunda, Norma Leticia Aragón, Amaya Mendivil y Alfonso López Alvarado. En la tercera se encuentran Raúl Morales, José Mario Silverio Galicia y José Alberto Celestino, mientras que en la cuarta están Edmundo Sánchez Aguilar, Fernando Juárez y Guadalupe Escalante Benítez. En conferencia su conferencia matutina, el mandatario aclaró, no estamos en contra del sector privado, estamos en contra de la corrupción es momento para que las organizaciones del sector privado se deslinden, es decir, que en vez de defender a ciegas a los particulares hagan el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética, a verdaderos empresarios no a corruptos que se han dedicado a saquear a la hacienda pública.